Cuba, qué lindos son tus paisajes, tu amanecer en tus torneras, tu belleza salvaré. Cuba, tus pueblos y tus ciudades, tus fentes y tu alegría, nunca le puedo extrañarte. Un lata linda de mi corazón, dame un tabaco y un trago de ron, y amanezcamos juntos en el malecón. Cuba, qué lindos son tus paisajes, tu amanecer en tus torneras, tu belleza salvaré.